Según un informe de la NASA, Argentina es uno de los países que menos contamina en este planeta. Cristina ratificó que no será candidata. La vicepresidenta de la nación publicó una carta donde ratificó que no será candidata en las elecciones presidenciales y disparó contra la Corte Suprema. Por su parte, Bullrich y Larreta estuvieron a los besos en Córdoba mientras que Milley presentó sus propuestas de gobierno. Pedro Aznar deslumbró en San Luis. El artista tocó en el Cineteatro San Luis y deslumbró presentando su nuevo disco El Mundo no se hizo en dos días. Prevención y testeo gratuito. El Centro de Salud Estudiantil de la Universidad Nacional de San Luis realiza testeos de VIH y sífilis en el Centro Estudiantil todos los miércoles de 14 a 17.30 horas en Rivadavia 1359. El CEO de Google, Sundar Pichai, sostiene que los peligros de la inteligencia artificial están a la altura de las armas lukeales. Además, San Luis hizo historia en los Juegos Binacionales, alcanzando un total de 51 medallas. La delegación puntana fue recibida en terrazas de portesuelo con un gran festejo. Esto es todo. Chau.